Y la gente, hay que mirar uno, las canciones de mi pieza ¡Cállate en el viejo! Y la gente, con la mentira, con la injustidad Y la gente, con la mentira, con la mentira Y la gente, con la mentira, con la mentira 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo te espero leer Si me lo lanzo Ahí ya estaré Si no te vas a decir Si no te vuelves Yo te lo voy a ir En la planta de la planta En la planta de la planta En la planta de la planta Juliaca, Juancabelica Juancelio Y en todo el Perú Al mundo en el tiempo Y en todo el Perú No se puede leer No se puede leer Miola de la planta Al fin de esa Que vieja Que el armo del olor se mueve Sí, miola de las calorías Es una carencia Que el armo del olor se mueve No se puede leer Si no sea un poco Lo siento Por el sol, que mata, que mata el dolor de vida, por el sol, que mata, que mata el dolor de vida. Por el sol, que mata, 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 ¡Suscríbete al canal!